Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de la sociedad colonial. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar por qué la sociedad colonial fue clasista y racista. Van a poder identificar a las principales castas en la época colonial y van a poder explicar la importancia histórica que tuvieron los esclavos africanos en la historia del Perú. Características de la sociedad colonial. Antes de empezar el tema, voy a mencionar que en esta clase se va a hablar bastante de la palabra raza, o mejor dicho, de razas humanas. En la actualidad, hoy en día, ya no se habla de razas humanas. Hoy en día se habla de etnias o de grupos étnicos. Pero esta clase tiene que estar adecuada o adaptarse a esos tiempos de la colonia, o sea, hace aproximadamente 500-400 años. Por lo tanto, en esta clase se va a hablar bastante de la palabra raza humana, aunque ya sabemos todos que no es así. Hoy en día se habla de grupos étnicos. Bien, ¿cuáles son las características de la sociedad colonial? La primera característica es que fue una sociedad clasista. ¿Qué significa ser clasista? Que se diferenciaba o estaba dividida en clases sociales. Era una sociedad jerarquizada, diferenciada por características económicas, políticas, por rasgos físicos y también rasgos culturales. Era una sociedad estamental. ¿Por qué estamental? Porque se podía ascender de clase social. Los criollos, por ejemplo, podían ascender, pero comprando cargos públicos. Por eso se habla de una sociedad estamental. Otra característica de la sociedad colonial es que fue racista. ¿Qué significa eso? Que predominan los prejuicios y valoraciones subjetivas de los diferentes grupos sociales. Se tenía prejuicios sobre las personas, por sus rasgos físicos, más que todo. Por eso se habla de racismo. Otra característica de la sociedad colonial es que fue machista porque se excluía de la política, de la economía, de la sociedad y también de la educación al amo, a la mujer. Otra característica fue que fue una sociedad religiosa porque predominaba bastante la religión, ya que los españoles lo que buscaron fue imponer la religión cristiana a los indígenas. Las repúblicas. ¿Qué son las repúblicas? En época colonial existieron dos grupos humanos bien marcados y diferenciados. Por costumbres y por sus rasgos físicos. Pero sometidos a una misma autoridad. La iglesia y el rey. Tenemos acá a la república de españoles, que hace referencia a los españoles supuestamente conquistadores. Y la república de indios o indígenas, que hace referencia supuestamente a los indios o indígenas conquistados. Cada república o cada grupo social tenía sus propias leyes. Una república se refería a que cada raza tendría una legislación distinta. O sea, tenía sus propias leyes. Por lo que significaba que ante la ley, ambas razas, españoles o blancos e indios, no eran iguales. Para que se mantenga el supuesto orden natural, ninguna de las razas debía mezclarse, lo cual se hizo imposible porque sí existió el mesticismo. Es decir, la unión entre blancos e indígenas, entre españoles e indígenas. Vamos a hablar ahora de la república de españoles, los blancos. La república de españoles, la supuesta raza europea superior. Dentro de la república de españoles, tenemos a los peninsulares o chapetones, que son los españoles. Los nacidos allá en España, que llegaron acá a América como conquistadores. Entonces, llegaron en el proceso de conquista, ¿verdad? Los chapetones o peninsulares o españoles son los que podían acceder directamente a los cargos públicos. Por otro lado, dentro también de la república de españoles, tenemos a los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Son los hijos de españoles nacidos acá en América. O sea, papá y mamá eran españoles, pero el hijo o la hija había nacido en América y, por lo tanto, era un criollo y no un peninsular o un chapetón. Por el simple hecho de haber nacido aquí en América, no tenían los mismos derechos también que un chapetón o un peninsular. No podían acceder los criollos directamente a cargos públicos. Tenían que comprarlos. Pero, de igual manera, estaban dentro del rango social superior, dentro de la república de españoles. Tenemos ahora al otro grupo, a la otra república, la república de indios o la república de indígenas, conformada por la raza originaria de acá, de América, de los indígenas. Dentro de la república de indígenas, tenemos a los indios nobles. Los indios nobles son los caciques o los ex curacas. Son los que formaban parte de la administración colonial. Recuerda que los caciques ayudaban o apoyaban a los españoles, por ejemplo, a los corregidores específicamente, ¿no? Por ejemplo, en el cobro del tributo indígena, ¿ya? O reclutando indios para ir a las minas o también para pagar o para comprar, perdón, los repartos mercantiles. Entonces, por esa ayuda de los caciques a los españoles, estos señores recibían algunos privilegios, como por ejemplo, ellos no iban a la mita, los caciques no mitaban, no tributaban, no pagaban el tributo indígena. Es más, tenían derecho a una educación básica. Ellos conformaban o formaban parte de los indios nobles. Por otro lado, tenemos a los indios comunes. Dentro de los indios comunes tenemos a los mitayos o los indios de cédula. Como ya se mencionó en clases anteriores, los mitayos son los que realizaban o iban a la mita. Los yanaconas, por su parte, eran indígenas que trabajaban en condición servil en las haciendas. Ellos no iban a la mita, tampoco pagaban el tributo indígena, pero no eran asalariados, no recibían ningún pago alguno, solamente tierras para que ellos mismos las trabajen para su autoconsumo. Recuerda, entonces, recuerda que los indios o los indígenas eran considerados menores de edad. A ellos había que adoctrinarlos o inculcarles el cristia, el cristianismo. La población esclava no era considerada república y, por lo tanto, no tenía derechos. Los esclavos eran considerados como objetos o cosas parlantes. Las castas. Las castas no eran una raza propiamente dicha, sino que las castas eran producto de la mezcla de razas, como se hablaba en esos tiempos. Se hablaba de la mezcla, por lo que estas castas estaban en una posición social inferior, a diferencia de los españoles y los indígenas. Dentro de las castas tenemos a los mestizos. El mestizo era producto de la unión de un blanco español con una indígena, o viceversa. El mestizo era producto de la unión de una española con un indígena. Él era el mestizo. ¿Quién era el mulato? El mulato era producto de un blanco español con una esclava africana, o viceversa. De un esclavo africano con una blanca española. Ahí surgía o nacía un mulato. El mulato, como podemos ver en esta imagen, la libertad del mulato dependía de la madre, porque la libertad, según la creencia en esos tiempos, se llevaba en el vientre de la madre. Si la madre era esclava, entonces el mulato nacía esclavo. Pero si la madre era europea, era blanca española, entonces su hijo, el mulato, ya era libre. Se creía, en otras palabras, que la libertad se llevaba en el vientre de la madre. También tenemos a los zambos. ¿Quién era el zambo? Era producto de la unión de una indígena con una esclava africana, o viceversa, de una indígena con un esclavo. Ese era el zambo. Esta casta estaba prohibida. Se castigaba con penas severas. Este cruzo racial estaba totalmente prohibido en la colonia. A pesar de ello, el mestizaje afro-andino siguió en la historia colonial. El cholo. ¿Quién era el cholo? El cholo es producto de la unión de un indígena con una mestiza, o viceversa, de un mestizo con una indígena. Ahora vamos a hablar de los esclavos. Los esclavos provenían del continente africano. Por ejemplo, de Angola. Provenían de Senegal, de Costa de Marfil. Habían sido traídos como esclavos ya desde el África. Cruzaron el Atlántico y llegaron acá a América, a las Indias. Los esclavos africanos venían bien apretados en esos barcos. Venían parados. Los esclavos no tenían ni siquiera dónde echarse, ni siquiera dónde hacer sus necesidades. Los esclavos que se enfermaban en el trayecto cruzando el Atlántico eran lanzados al mar de De Los Barbos. La mayoría de esclavos fueron llevados a trabajar en las haciendas costeñas, ya que ellos no se adaptaban al trabajo en las minas. El esclavo tenía un precio que variaba según su edad, su dentadura, su sexo, su salud, su oficio. Si era un esclavo, joven, tenía buena dentadura, era varón y tenía buena salud, entonces costaba más. Se les marcaba el cuerpo con un sello de hierro candente llamado carimba, como podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Tenía las iniciales del amo. Este sello se podía poner en la espalda, en el hombro, en la frente, en la frente o en la barbilla del esclavo. En esta imagen podemos ver cómo era normal en la colonia vender esclavos. Acá en esta imagen podemos observar cómo un español está vendiendo esclavos dentro de una tienda. Tipos de esclavos. Los esclavos bozales. Los esclavos bozales son aquellos que no hablaban castellano. Los esclavos ladinos. Los esclavos ladinos son los que habían aprendido el castellano. Los esclavos cimarrones eran los esclavos prófugos, los que habían escapado de sus haciendas, los que habían escapado de su lugar de refugio. Estos señores, estos esclavos prófugos, se refugiaban en lugares alejados, en refugios ocultos en el campo, llamados palenques. ¿Y a qué se dedicaban? Como habían escapado de sus haciendas, se dedicaban al hurto, al robo. Los esclavos costal de huesos eran los esclavos viejos. Los esclavos libertos eran aquellos que habían alcanzado su libertad debido a que habían apoyado, de alguna manera u otra habían ayudado o habían salvado la vida a sus amos. Recuerda que los esclavos tenían también festejos o fiestas, lo que eran muy masivas. En los patios de las haciendas, siempre con baile o con comelona, comían los corazones de toro, partiéndolos en pedazos y atravesándolos con caña, los famosos anticuchos, ¿verdad? También se cuenta que bailaban el famoso el cabe. ¿En qué consistía el cabe? Hacían un círculo con uno en el medio, mientras que otro, con un largo palo, lo hacían tropezar o caer. Ese era el baile famoso llamado el cabe. Esa era una de las festividades o alguna de las costumbres de los esclavos negros aquí en territorio peruano. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido la clase. Muchas gracias. 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 Gracias.